Hola gente de youtube, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video trayéndoles esta variante, subiéndola de árbol de habilidad y evolucionándola a diamante lo siento gente, pero no me pude aguantar las ganas de subir esta double a ver si me alcanza con estos puntos a ver déjeme ver si hay en la tienda nope pues hay que cruzar los dedos que no se alcance los puntos ahí si no maxeo el árbol de cartel, pues ya ni modo pero en serio ya no me aguanté las ganas hay que maxearla ya no se preocupen, luego traeré la variante de diamante que dije cuando consiga las canopias, la maxeo pero no me aguanté las ganas con esta double así que vamos a darle vamos primero al árbol pues hay que cruzar los dedos para que nos alcance si no va a ser un fail el video pero al menos les voy a mostrar que esta double es muy buena demasiado buena yo diría que te puede servir en las dos cosas pelas premiadas y pateas de brechas ahí si no vieron mi video anterior les dije que iba a subir doble video por eso les digo que vean todos mis videos al menos si no les interesa si no les interesa el wordletails aunque dejen su like me sirve y vean 10 segundos a veces digo cuando subo video o no por eso estén atentos activan la campanita pero esta double se la recomiendo demasiado aparte de que si esta chida y es neutro se los recomiendo demasiado es como una rompe mandíbulas pero un poquito nerfeada porque acuérdense que rompe mandíbulas cuando muta los gana beneficios buenos y además si tienes beneficios buenos haces más daño pero esta double no no esta double no así que de todos modos sigue estando muy buena esta double ahí si no vieron mi video de wordletails estaba encerrado en un almacén encerrado ayuda es nombre digo que cosas se les ocurre en serio ese suscriptor nada le faltó que aplaudieran en el video si me tienen secuestrado si o no si se amó creo que si nos va a alcanzar bueno al menos nos va a alcanzar en serio estén atentos voy a traer otra variante hasta cuando consiga las canopias porque de todos modos no tengo las llaves si no hubiera subido mejor esa variante y sobre el chequeo de cuentas posiblemente lo subo el martes o el lunes no estoy seguro así que estén atentos voy a elegir cuatro el primero va a ser el que comente primero y me deje y me deje su nombre y avatar en mis videos así si subo un video y comenta va a ser mi primera persona que que va a salir en el video de checar cuentas va a ser el primero y las tres personas siguientes serán aleatoriamente así que para ser justos al menos y de quien llegó primero pues se lo ganó porque está atento a mis videos ese va a ser el premio para él así que estén atentos activen la campanita en esta double les recomiendo caos póngale caos es mejor o si no se alcanzó a ver si la maxiamos de una vez no creo pero al menos hay que cruzar los dedos ya les dije oh y casi nos faltó una no importa creo que cuando la evolucionemos la maxiamos si o si ahí wey me equivoqué a ver pues ya saben les recomiendo este embloqueable como lo tengo equipado se lo recomiendo demasiado pues vamos a probarla porque ya les dije que es muy buena variante si la tienen súbanla es muy buena y aparte de que está chida esta double muy recomendable pues vamos a darle acá ahorita voy a empezar a jugar batallas de brechas pero no se si grabar ustedes comenten en los comentarios si quieren que grabe mi última pelea de batallas de brechas porque hay que darle y además mañana trabajo en las 10 de la noche así que si tengo tiempo para jugar brechas pues vamos con big bang este hay que subirlo y un soporte pues ya saben la valentine como siempre pongo ese big bang nada más para subirlo de nivel y ya tenerlo al máximo no es porque sea bueno nada más en defensa es bueno así que vamos a darle ah y ahorita le digo al suscriptor que me comentó en mi anterior video de que como cambiar el nombre ahorita te digo ten paciencia se me olvidó ahorita ahorita le damos ya cuando transmute vamos a ganar un beneficio bueno y le vamos a dar al rival un beneficio malo es lo bueno de esta double y lo bueno de esta double es de que miren le da maleficio ya saben que el maleficio es muy bueno hacen que las variantes se vuelvan inútiles miren no por dios por eso me encanta esta double mira ya ves el maleficio es muy bueno por eso no entiendo por qué no la usan en brechas es lo que yo me pregunto bien con buenos combos bien bien y ya saben que caos cuando tenemos el el ventaja elemental le vamos a estar dando por cada crítico efectos negativos ahorita no le vamos a hacer nada porque tiene inmunidad pero ya la matamos pues vamos a jugar tres peleaditas nada más porque se me antojó mucho esta double jugarla demasiado y cuenten que les pareció esta double a mi si me hace muy buena y buen diseño también muy bonita y perdón porque ya no está el video de la misfortune pero lo borré por error por andar borrando directos ya en un futuro lo volveré a subir no se preocupe pero al menos lo que lo vieron pues ya se dio una idea pero en serio lo voy a volver a subir para que estén atentos bueno cuando tengo las misfortune y los recursos no pero ahorita no creo ahorita ya la tengo ya para que quiero tener la copia creo que la voy a subir de las últimas pero todos ya la vieron en acción también se las recomiendo demasiado en serio ya saben en el siguiente video de checar cuentas el primero que llegue en un video nuevo el que sea y me comente su avatar y eso y que deje su like obviamente va a estar va a ser el primero por chequearlo si es repetido no nada más una vez hay que ser justos así que estén atentos y los tres van a ser random ya lo saben ya no es muy buena esta double y más con si la combinas con una maldad verde mejor ya saben nunca mejor en esa fukua es muy mala ya sé que te da prisa permanentemente pero no es muy mala demasiado mala diría yo es mejor la otra fukua de bronce pues vamos a la última peleadita y evolucionarla en diamante no hombre rompe mandíbulos es dios esa sí si la tienen maxienla muy recomendada no se compara con esta variante para nada pues vamos a vamos pues vamos así el pedo si transmutas pues ganas beneficios buenos y le das efectos negativos al rival eso es lo que hace esta double nada más por eso les digo que le pongan caos también que ya saben que las double atacante deben de llevar caos y a youtubers que les digan que no no hay que ponerle caos no están muy equivocados esos esos no saben en serio no es por tirar hate pero están muy equivocados ya miren lo bueno de esta double con los beneficios buenos yo diría que esta double si te ayudaría en llegar en rachas altas y en hacer batallas de estas de estrellas en el modo historia también te ayudaría demasiado ah yo luego voy a subir otra double de oro porque necesito hacer misiones de estrellas y no las he hecho todas es una vez para tenerla completa en serio en el siguiente año a ver si puedo comprar el ipad para traerles una cuenta pequeña y ayudarlo a ver que se siga tardando de todos modos el esa variante gana defectos negativos y nosotros positivos si la tienes muy bien equipada esta double es muy buena demasiado buena mira hasta creo que le hacemos counter a esta Miss Fortune obviamente tenemos que sacar maleficio si nos deja claro ahí está ahora vamos a sacar oscuro ahí está para pegarle el caos mira que chulada que tenga maleficio esta Miss Fortune ya ven como les digo que le pongan caos es importante ponerle siempre caos a las double atacantes porque la otra no te va a ayudar en nada ahí tienen el ejemplo ah déjame decirle al suscriptor como cambiar su nombre dame un momento a ver y una vez que estamos aprovechando a ver si no me equivoco que no me acuerdo llevo mucho tiempo que me cambio el nombre pues creo que tienes que apretar a tu perfil pues acá dice era y fácil ahí si tienes que gastar tionitas y así de fácil entonces vamos a maxearla vamos a ponerla en diamante no voy a poder ponerla en prestigio porque no tengo repetidas apenas me salió vamos a darles muy bonita la double es uno de los diseños que más me gustan sería el segundo que más me gusta el primero es el inspirado a la monster a la bebida energética esa sí está chida también porque son mis colores favoritos obviamente o si la vamos a poder maxear miren que bonito no sé ustedes opinen si les gustan las paletas estas rosadas tan chidas yo siento que son como muy inusuales de ver no sé ustedes opinen ya muy bonita y además creo que cambia de color en la double ahí estamos no puedo hacerla prestigio lástima ahorita me la voy a poner de perfil y vamos a maxearla de una vez a lo tonto si lo maxeamos ahí está esta double si la voy a subir a full déjenme ponerle el avatar de una vez ya tengo las tres me faltan nada más la road fortune y ya tengo todas las paletas rosadas pues ya saben gente denle like y suscribanse a mi canal si si les gusta mi contenido ya lo saben y les recomendaría esta double se me olvidó comentarles es ataque tasa crítica y bonus elemental esos son los principales que deben llevar las double atacantes así que pues ya saben bueno adiós